Mi nombre es María Eugenia Lineras, tengo 28 años, soy de Resistencia, egresada de la Facultad Regional de Resistencia de la UTN. Bueno, a mí siempre me gustó por ahí todo lo que era la parte de motores y demás, pero si bien cuando iba a empezar la escuela secundaria no me decidí por ir al industrial y fui a una escuela bachiller normal, después con el pasar del tiempo me di cuenta que hubiera sido buena mi elección por una escuela técnica. Entonces decidí, por ahí sin mucho apoyo de la gente, incluso de mi familia con alguna desconfianza en que iba a ser lo mío, decidí embarcarme en esto y gracias a Dios no me fue mal, no me equivoqué y logré encontrar mi vocación. Una mujer en electromecánica todos saben que no es común, o sea que desde el inicio es complicado porque una se ve sola y por ahí cree que al ser la única no va a tener campo laboral tampoco. Entonces se replantea varias veces si es lo de uno, ¿verdad? Y bueno, me inicié, mis compañeros han sido muy buenos conmigo, los profesores han sido de mil maravillas y bueno, me di cuenta que sí, que era lo mío, que podía hacerlo, por ahí algunos tropiezos porque una mujer sola siempre encuentra algunas dificultades, pero siempre dentro de esta facultad encontré mucho acompañamiento y de hecho, como comentaba al inicio de la entrevista, cuando llegué a cuarto año pude insertarme en un campo laboral que es pura y exclusivamente de hombres. A nivel académico uno va encontrando muchas dificultades en lo que es las materias mismas, son difíciles. ¿Cómo la superé? Con muchísimo estudio, muchísimo estudio. Yo cuando inicié el seminario siempre tengo muy presente una frase que nos dijo una profesora que el que no está dispuesto a estudiar viene acá a perder su tiempo y es algo muy real. Uno debe dedicarle muchísimo tiempo a estudio sin sacrificar cosas básicas, pero sí dedicarle tiempo a la facultad para poder lograr el éxito de la carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!